¿Cómo les va? Muy buena noche, cerramos la semana informativa. Usted y yo nos encontramos por el 13.1, me dará mucho gusto compartirle las noticias más importantes de Puebla y de Tlaxcala. Hoy el foco se centra en Amozoc y es que se generó una fuerte, muy fuerte explosión en este municipio después de que presuntamente personal de Pemex estuviera laborando en la zona y una retroexcavadora perforara uno de los ductos y bueno, las imágenes impactantes, fueron evacuadas varias personas, se habilitó un albergue y hay trabajos en la zona. Le voy a platicar también del hallazgo de un cadáver, generó una intensa movilización policiaca, esto en la carretera Arco Poniente a la altura del municipio de Huejotzingo. Y también información importante sobre, disculpe usted, sobre el caso Cianya. Esta doctora que hace cuatro años fue encontrada en su vivienda sin vida y resulta que se habló en un primer momento de suicidio, la familia a lo largo de estos cuatro años ha pedido que se investigue como feminicidio. Hoy se llevó a cabo de nueva cuenta una audiencia y entonces se determina que a la fiscalía se le acompañe con peritos independientes que puedan trabajar de la mano para saber si este caso se trata de un feminicidio e incluso pudiera exhumarse el cuerpo de esta joven. Tenemos entretenimiento y deportes, está jugando el Puebla y Monse Gómez nos tiene todos los detalles de esta información. Desde el Estadio Coutemoc le dejo un enorme abrazo y ya nos encontramos en unos instantes.